Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shade Y hoy amigos os voy a enseñar como funcionan las nuevas casuales 2.0 O las nuevas partidas rápidas 2.0 Antes de empezar a decir que personalmente lo han hecho en un modo mucho más rápido Mucho más informal, mucho más casual Pero no lo han hecho del todo bien Para empezar diría que el tiempo de selección de personajes es bastante más bajo De normal tienes unos 45 segundos, actualmente tienes bastante menos La verdad, he pausado aquí el tiempo, ¿vale? Por el hecho de que estoy en una personalizada para mostrar todo esto Aunque tengo las reglas de casuales Y aquí vamos a ver las diferencias, ¿vale? Fijaros si no hay tiempo Como estáis viendo justamente el tiempo de preparación es bastante menor, ¿vale? De 45 segundos se pasa a 29-30 segundos Además aparecen, como justamente vais a ver por aquí por mi cámara Tenemos solamente 5 refuerzos ¿Por qué? Porque los demás refuerzos ya se han hecho ¿Vale? Ya se han puesto, mejor dicho El lado malo de todo esto es que la gran mayoría de los refuerzos O muchos de los refuerzos de rotaciones que ponen Son bastante malas Aunque tengo que decir, esto obviamente no es en todos los mapas Todos los refuerzos Todas las rotaciones Los presets, por así decirlo Las defensas preestablecidas Son, digamos, alatorias Tendrán hecho una pequeña plantilla Y van cambiando, ¿vale? Por ejemplo, esta defensa que os voy a enseñar yo justamente aquí Justamente ayer cuando la vi en directo Estaba totalmente cambiada Por ejemplo, esta rotación Aquí sí que puedes decir, por ejemplo, que está bien Es decir, la rotación aquí a la derecha Esto está así, se puede reforzar Esto yo como tal no voy a reforzar Pero bueno, no pasa nada Aquí, vale, defensa estándar, estaba bastante bien En esta imagen que estás viendo justamente Ahora en pantalla estaréis viendo Lo que vimos en este caso en una partida de ayer ¿Vale? La rotación justamente en el medio A la izquierda reforzada Y es como, no tiene ningún sentido Ahora bien, volvemos a justamente esta Esto como tal nunca se refuerza ¿Por qué? Por el hecho de que jamás Vas a tener que reforzar eso Porque aquí se abre ¿Vale? Aquí se abre una línea de disparo Justamente para allá Al final esto hay que tener un poquito de nivel de juego ¿Vale? Y parece ser que, pues lo he dicho Que reforcen aquí Y también aquí es como ¡Hostias! ¡Hostias! Es un poco criminal La verdad ¿Vale? Pero bueno Al final No, Caramelo Es que la gente que juega casuales Es gente de rango bajo Precisamente por eso Para que la gente entienda Cómo tiene que defenderte ¿Vale? Por cierto El tema de los 5 refuerzos Los refuerzos que te dejan en defensa Son aleatorios ¿Vale? Lo mismo te dejan 5 refuerzos para poner Lo mismo te dejan 3 refuerzos O te dejan 4 refuerzos Eso es aleatorio Pues como habéis visto En este caso La defensa que te dan Es aleatoria ¿Vale? Algo que como ya he comentado Es el tiempo ¿Vale? El tema de fase de preparación Son 30 segundos Operadores como Capcan Literalmente no les va a dar tiempo Si no les da tiempo como tal A llegar a los objetivos Si el objetivo está lejos Por eso los atacantes Siempre tienen revelada como tal La ubicación de las bombas De asegurar la zona Del reino Lo que sea ¿Vale? Por ejemplo Con Capcan Vamos a intentar poner toda la zampa No nos va a dejar Igualmente gente Quiero también mostraros Cómo han hecho Una protección anti-spawn kill ¿Vale? Es decir Nosotros no vamos a poder salir fuera Hasta que pasen Unos 10 segundos Después de que ocurra O que pase el tiempo ¿Vale? Igualmente También va a haber Otra medida anti-spawn kill En casuales Por cierto Todo esto es para casuales ¿Vale? Vamos a ver Que en este caso Cuando llegue el tiempo a cero Vamos a intentar salir ¿Vale? Vais a verlo justamente así No nos va a dejar ¿Vale? Esto es para evitar Que la gente haga run out O que haga spawn kill ¿Vale? Vamos a verlo Como veis Ha pasado ya el tiempo Dice aquí arriba El fuego amigo Se ha activado Salvaguardias del atacante activo ¿Qué significa eso? Que yo por ejemplo Aunque dispare En este caso Aquí en la pared Si que se ve Que estoy disparando y tal Y hago daño Pero realmente No estoy haciendo daño ¿Vale? Es decir Mientras esté esta protección De la salvaguarda No puede hacer daño A los atacantes Es decir Aunque yo me ponga Aquí delante Y vea a un atacante Y le intente disparar Cuando tenga esa salvaguarda Es decir Esa protección Anti-spawn kill No voy a hacerle daño Sin embargo El otro si que me va a poder Hacer daño a mi ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo Muy en cuenta Porque como tal Los spawn kills Al menos en casuales No están tan Bueno No son nada fáciles ¿Vale? Ya que tienes que esperar Esos 10 segundos En los que los atacantes Son totalmente inmunes A cualquier disparo Hecho o efectuado Por los defensores Al igual que me imagino Que será por los C4 Por el hecho de que un C4 Con el salvaguarda esta Es decir Con la línea esta Pantea roja Tampoco puede pasarlo por encima Tema mapas Han reducido enormemente El tema de los mapas en casuales ¿Cuánto? Pues tenemos aquí justamente Bueno El formato Por si lo queréis ver Formato de partida Aquí tenemos los mapas Actualmente tenemos Solamente 10 mapas en casuales Solamente 10 ¿Vale? Casa Club Consulado Banco Chalet Favera Litoral Torre Villa Y laboratorios ¿Qué ha pasado entonces Por ejemplo Con avión? Avión lo han pasado A las nuevas unranked Creo que estándar ¿Vale? Un poco castaña Opinión personal Sobre todo esto Para ello me voy a venir A una partida real A una casual Vamos a ir con otros jugadores Y tal Opinión personal Por un lado Lo he dicho Se ha vuelto El modo casual Pues mucho más casual Obviamente valga la redundancia Mucho más informal Mucho más rápido Aunque hay ciertas cosas Que no me gustan del todo ¿Vale? El tema del spawn kill Es como A ver La gente que también empieza a jugar Necesita saber Necesita aprender Que puede ser eliminado Por un spawn kill ¿Vale? Cosa que en este caso Pues se lo van a quitar ¿Vale? Así que Punto negativo El tema de los presets He visto presets Es decir Plantillas de defensas Hechas de buena manera Y otras hechas de mala manera Me gustaría que al menos Las malas maneras como tal Las editasen ¿Vale? Ya que he visto que La misma defensa Lo han hecho Tanto de buena manera Como de mala manera ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Vale? Otra cosa negativa Se acabó el poder reforzar Tú hacer una defensa Inventada por ti mismo O con tu equipo En una casual Se acabó eso ¿Por qué? Porque como vais a ver justo ahora Tú ya tienes los refuerzos Totalmente puestos ¿Vale? Ahora mismo nos quedan Cuatro refuerzos listos Por ejemplo Yo aquí Me gustaría hacer Madre mía Aquí por ejemplo De normal Si tú quieres jugar Con una mira Tú ya no puedes jugar Aquí con una mira ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mira se jugaba Como tal aquí Y se reforzaba Aquí Y aquí se ponía la mira Por tanto Ya es como que te van a decir Cómo tienes que jugar Así o sí ¿Vale? Con esta defensa Ya está establecida A nivel general Las partidas son mucho más rápidas Son mucho más Bueno Son mucho más Como decirlo Rápidas Para jugar y matar ¿Vale? Por cierto No ha reforzado absolutamente nada He reforzado yo Otro punto negativo Lo he dicho Otro punto negativo Que la gente Como ya ve Que está reforzado No va a reforzar nada ¿Vale? Al menos eso es lo que he visto aquí No sé si cuando llegue El juego real Va a ser igual Pero bueno ¿Vale? No sé No sé Es algo que no me No ha convencido He ido por abajo Estos putos Ya ha entrado alguien aquí ¿Eh? Sí Viene el tío Tío Ya sabes que yo Con el tema del sonido Tío Soy una locura De Sensible La verdad Hay un tío rapeando ¿Vale? Vale Pero todas las cometas Están ultramente Rotas Vamos aquí más La loco Aquí han muerto las flores Porque estaba la fiesta Adentro Estaba alguien Rameando Vamos a ver Lalo Por aquí ¿Dónde muertes? Vale Así Ode para el amigo Vamos a ir para allá Vamos a ir para el principal Porque seguramente Haya alguien rotando Lo he dicho Al final es mucho menos tiempo Menos tiempo de drone Mucho menos tiempo de Preparación Sedax Para mí Personalmente No me gusta nada ¿Vale? Que pesado De verdad En serio Estoy haciendo el cancillo Igual que este Mongodo Tío Lo he dicho Al final es Para mi gusto Se han cargado las casuales ¿Vale? Las casuales Eran un modo Que al final Yo personalmente También te digo Para como yo la jugaba Por cierto Una cosa que me ha gustado Si me ha gustado Es que una vez que eliges un personaje Para la siguiente ronda Se sigue eligiendo ese mismo personaje ¿Vale? Por eso Algo malo Para la hora de que alguien coja Un nuevo operador Es que como lo coja O como lo elija ese operador En la siguiente ronda Lo va a tener ya por defecto ¿Vale? Elegido Como me ha pasado en este caso a mí ¿Vale? Lo he dicho Casuales como tal Me las tomaba De manera seria Y me las tomaba de manera seria No porque sea súper competitivo Y súper tal ¿No? Me las tomaba de manera seria Para el hecho de que Me ve mucha gente Y como ve mucha gente Quiero enseñarles Que las casuales Hay que jugarlas de manera normal Que obviamente la gente Que no quiere jugar tan seria Como por ejemplo Podría ser un ranked O un ranked Puede jugar de manera más libre Más chill Más tranquila En casuales ¿Vale? Que no todo es competitivo Y que no todo es de manera seria Tal ¿Qué ocurre? Cuando alguien no quiere jugar Un ranked O un ranked Porque es demasiada presión Porque se ponen nerviosos Y tal Y están las casuales Las casuales no son para trolear ¿Vale? Al menos eso es lo que yo siempre He comentado Y siempre he dicho Y siempre he promulgado ¿Vale? Por mucho que la gente diga No Que es que no sé qué No amigos Hay otro No me parece a mí que no Me dicen No sé qué En casuales Amigo Hay mucha gente Que no sabe jugar De hecho la gran mayoría De jugadores Obviamente no sabe jugar Y actualmente Después de 8 años Van a empezar a meter tutoriales ¿Sabes? Pero bueno Está muy bien igual Lo digo Traeré vídeos sobre los tutoriales Porque están muy bien No bien para allá Están aquí Están aquí El enchufa aquí Está tirado ¿No? Qué raro ¿No? Le he pegado con la P90 Le he pegado con la gran impacto Y no han muerto de una Pero bueno De hecho De hecho Le he pegado con las dos Con la distancia Mira Estaba aquí la explosión Y aquí el tío O sea Por cojones Bueno No tiene por qué haberle dado El 100% de impacto Eso ahí te lo compro La verdad Vale Vamos a ir a la fase atacante Perdón Estoy intentando Bueno en verdad No estoy intentando nada La verdad Porque entre Es que va muy rápido Tío Son muy rápidas las partidas No me da tiempo a comentar nada Ni hacer nada Porque si me concentro en comentar No voy a hacer nada Dentro de esto Vale Vamos a coger a Run Eso sí que sí Me parece una locura La verdad me parece una locura Llevo literalmente De gameplay Cinco minutos y medio En los que han sido partidas O han sido rondas Normales y corrientes No es que hayan sido Rondas de amor Todo el mundo No vas a empezar No sé qué No, no Rondas normales Se van a hacer Mucho mejores Mucho, bueno Mucho mejores Mucho más rápidas Mucho más casuales Es el punto bueno Que le he visto Vale Si quieres meterte un ratito A jugar Sin mucho tal Perfecto Te metes Vale Todo bien Actualmente Las casuales van a ser Las Unranked Las Unranked Van a ser las nuevas casuales Vale ¿Por qué? Porque como he dicho La gran mayoría de mapas Que, bueno Que faltan como tal Incasuales O las casuales 2.0 Ahora están en el modo Estándar Que es el modo Unranked Vale Para que os lo sepáis Sobre el modo No igualadas Parece que es algo chulo PS2 Pues la verdad que sí Lo he dicho He visto mucho tóxico Pero puede ser por los TS Vale Seguramente sean los TS No creo que sea más bien Por el modo Creo que serán por los TServer Y porque la gente Es retrasada Vale La verdad No digo por esto Vale Lo digo por Las horas que he estado en directo Jugando y tal En el TServer Gente muy tóxica Gente Eso Aburrida Vale En buscar atención Pero bueno No creo que sea el modo Igualmente Como tal Actualmente en el TServer Solamente se puede jugar En el modo casual 2.0 Vale No está desbloqueado Nada más para jugar Vale Por ejemplo Por ejemplo Aquí la defensa Bueno Ayer por ejemplo Esto No estaba reforzado Sino que estaba abierto Es como tío Ahí No puedes abrir Tienes que reforzar Es todo lo contrario Pero te he visto mucha gente Matándose entre sí en el TServer Vale Así que no voy a decir nada Los he mutado del tirón Igual alguien me ha pedido Que le dé el personaje Pero no se lo voy a dar Tampoco voy a hablarle siquiera Vale Lo he dicho tampoco Ay perdón Están aquí abajo Tampoco voy a hablarle como tal Para que obviamente pues no No se Que en el momento que me digan Eh Voy a hacerme el personaje No voy a decir literalmente nada Hay una aquí Tengo que ir con el ping Vale Me cago en 10 Guau No me ha dado ¿Cómo tengo el ping? Eh Por el puto voy a ver el ping tío Sé por qué me puedes saber el ping Gente Mira justamente ahí ha sido Porque va bastante mal el servidor De hecho en el vídeo de ayer De jugando con Ram y tal El ping lo tenía 100 Pese que estaba en mi servidor Vale Buena amiguito Buena Por eso quería comprobar Digo vale Puedo mantener ángulos Trampazos Efectivamente ¡Tumbo! ¡Bum! ¡Chupas! ¡Bum! A ver si se lo Yana you can revive Help Please help You can revive Help Please Madre mía Es menos mal la verdad Es que es para darle los dientes Perdón Toc, toc, toc Se come la trampa Se come la trampita Se la come Se la come Se comió la trampita Puedes revivirte Trampa, 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 trampa ¿Lo habrá visto? Ahora sí Vale ¡Bimba! Vamos a ver otro A ver qué tal De hecho al final son gente troll Gente que no sabe jugar como tal Gente que se le apela un poco En las actualizaciones Completamente el tío ¿Qué coño? Uno de los cambios Que han puesto como tal Es que Frost se puede dar ahora mismo O las trampas de Frost Pueden ser eso Revividas como tal ¿Sabes? Cuando te caes la trampa de Frost Puedes revivirte Se la pela Y mira que eso lleva saliendo Sonando y tal Desde hace meses Pero bueno Gente Este ha sido el videito No te he pensado Directamente jugar hoy ¿Vale? Al menos por la mañana y tal Pero sí para explicar un poquito todo esto ¿Vale? ¿Qué os parecen obviamente las nuevas Casuales 2.0? Ha sido al final un vídeo bastante cortito Eso creo No es la partida así bastante corta Así que sin más ¿Vale? Por cierto Tema de personajes Tema nivel Tema cualquier cosa Que estéis viendo por aquí No es algo real Bueno Es una cuenta Como tal es mi cuenta principal Es cierto Pero es una cuenta del test server Es una cuenta modificada Por así decirlo ¿Vale? Es decir que aquí Bueno lo estoy viendo arriba a la derecha ¿No? Igualmente Aunque tengan 17.000 créditos No sé por qué los tengo Desde hace mucho tiempo ¿Vale? No los voy a citar Pero bueno Tengo skins Tengo cosas Pero porque al principio Los test servers funcionaban de manera diferente A como funcionan ahora ¿Vale? Tú ahora mismo te metes Y sí tienes todos los personajes Pero es que antiguamente no tenías nada Y te daban 500.000 de puntos de reconocimiento Para comprar las cosas ¿Vale? Cuando empezó todo esto del test server Pero bueno Amigos Sin más Ra me parece un pedazo de personaje Por esto aquí Como ya habéis visto Un poco más Más chill y más tan No quería dronear ni hacer nada Justamente para explicar todo esto Pero bueno Pero todas las escopetas Están rotísimas Amigos Sin más Un placer en el siguiente videito Con más y mejor Ya sabéis Like arriba Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo